Oh, hola, señorita Clown, vale, pase por favor. ¿Ha tenido dificultades para encontrar el lugar? Se le debe ser una persona tinita, eso es genial para nuestra empresa. De acuerdo. Señorita Clown, por favor, céntrese un poco la... Sí. Vaya, me ha intimidado usted. No, no, no quiero que... Sí, bueno, ¿por qué se quiere unir al grupo de teatro? Expressiva es usted, eso no cabe duda. Sí, y optimista, ya tenemos entre... Sí, bueno... Ajá, y... Ha trabajado usted como veo antes en el circo del sol. Vaya, y que fue una experiencia en el circo del sol. Ajá, maravadísimo. Sí, sí. Sí. Ve, se ve que usted le marcó aquello. Y cuénteme un poco sus aspiraciones profesionales, actuales. ¿Vale? Eh... ¿Qué pretende conseguir con este grupo de teatro? ¿Qué quiere conseguir? ¿Quiere ser una estrella de...? ¿Quiere ser bien o para hacer triunfo? Sí, sí. Bueno, aquí no tenemos formación de canto, pero... ¿No? ¿Usted ha usado la que quiera formación de canto? Usted no se lo había planteado. Eh... Perdona que puede ser un poco brusco, pero ¿tiene usted dificultades para hablar? No. ¿Usted? ¿Puede repetirlo? No. No. ¿Sabes? ¿Tiene usted problemas para expresarse hablando? No. Eh... ¿Cuántos años tiene usted, señorita Clon? Eh, señorita... ¿22? ¿Sí? Ah. Ajá. Cuéntame, ¿es usted de aquí, de la zona? Sí. Señora, creo que estoy intentando mantenerlo un día luego con usted. Necesitaría un poco su colaboración. Ajá. Cuénteme algo de usted. Eh... Bueno. Es por lo tanto. Por último... Mmm... ¿Usted tendrá algún problema con la movilidad si vamos a tener que ir a verana? ¿No? ¿No? Le... le... Uy... Es... Usted... Le encanta el tiempo en general. Ah, no. Es... ¿Va a ser como jugar a las películas todo el rato? A ver con usted. Eh... ¿Qué? ¿No? Ya sé que está aquí ahora. Pero cuando usted se vaya... Ya no sé... ¿No? ¿Usted no se va a ir? ¿Usted ya se queda? Me acuerdo. La localiceremos en la silla. Me acuerdo. Eh... Podríamos verla en esa silla mañana a las 5. Bien. De acuerdo, señorita Clown. Ha sido... Un... 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 Vaya. Flamenco. Ah... Qué jodelo. Gracias, señorita Clown. Hasta luego. 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 Hasta luego.